Hola a todos. Hoy hablaremos de Varan. El monstruo cancelado y bueno comencemos. Varan a pesar de solo aparecer en el videojuego Super Godzilla es de los monstruos más conocidos del fandom. Planificado desde el año 1984. Varan es el monstruo que ha sido cancelado más en toda la saga. Es por ello que repasaremos las versiones del personaje. Y lo que pudo ser este gran rival para Godzilla. Y sin más comencemos. Primero hablaremos de la única versión de Varan que logró aparecer oficialmente. Hasta la fecha. Varan recibió un papel protagónico como el jefe final en el videojuego de Super Godzilla de la Super Nintendo. Este es sobrealimentado por células de Godzilla y Ghidorah. Por unos alienígenas. Varan es enemigo más poderoso del juego. Generalmente visto como imposible de vencer en la forma normal de Godzilla. Este apenas recibe daño con Godzilla normal. Y aun que tengas a Godzilla como Super Godzilla. Es jodidamente difícil y aguanta una enorme cantidad de ataques y hace demasiado daño. Entre su ataques está. Una lluvia de ataques y un rayo de poder que lanza de su cuerno. Varan es uno de los monstruos más pesados de la saga. Pesa 280,000 toneladas métricas y mide 150 metros de alto. Varan estuvo planeado desde la película del 84 el retorno de Godzilla. Y era el villano principal del borrador de la película. Pero lo terminaron quitando de la película. Aún se desconoce por qué. Comenzó como una criatura parecida a un simio, pero luego de ser herido se convirtió en una criatura parecida a un dragón. Y después de volver a ser lastimado. Varan se sumerge en el mar y se vuelve en un monstruo pez. Varan se encuentra con Godzilla, pero al ser otra vez lastimado y no poderlo derrotarlo con ninguna de sus formas, crea una forma combinada imponente de gran tamaño. Pero después de esto, ya no puede cambiar de forma, lo que significa que ya no puede curarse el mismo. Permitiendo que Godzilla lo derrote. A esta versión se le conocía como Vakan el dios cambia forma. Mothra BS Vagan fue un film propuesto para el año 1990. Tomoyuki Tanaka. Y se volvió a reutilizar el nombre de Vagan del monstruo del borrador de la resurrección de Godzilla 1984. Sin embargo debido al poco éxito de la película Godzilla BS viollante y el miedo de su fracaso en el extranjero. Hizo que el Atojo cancelara el proyecto. Trama e historia. Hace 2000 años, un monstruo gigante llamado Vagan protegió a antigua China. El Kaiju era un protector de la tierra. Debido a esto, Vagan fue referido simplemente como un Yamato el dios viviente del bosque. Pero a medida que pasaba el tiempo, se volvió hostil y comenzó a devastar a toda China al ver a la humanidad como la mayor amenaza de la tierra. Aunque el antiguo pueblo de China pudo detener a la criatura, las antiguas leyendas chinas que se transmitieron a lo largo de los siglos afirmaron que Vagan se levantaría para defender el planeta nuevamente. Y destruirá lo que le haga daña a la tierra o sea la humanidad. En la actualidad el glaciar que contiene Vagan se derrite debido a la sobreexposición al aumento de las temperaturas globales, y el monstruo tiene como objetivo destruir a la humanidad, ahora la mayor amenaza de la tierra. Sin embargo, la polilla gigante Mothra guardiana gigante de la tierra. Se interfería en los planes del monstruo Vagan. Mothra se enfrenta a Vagan en Singapur, pero pronto se ve en desventaja por la bestia Vagan. Mientras todo esto pasaba. Un huevo gigantesco comienza a agitarse y pronto nace una cría Mothra, que sale y llega para ayudar a su madre. Los tres monstruos empiezan a luchar en una larga batalla. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos combinados de Mothra y distintos poderes. Vagan mata a la Mothra adulta dejando a la larva sola en la batalla. La larva se retira rápidamente a una isla de Mothra crea un capullo. De vuelta en la batalla a Vagan le brotan dos alas gigantes que le permiten volar y destruir la ciudad. Tiempo después la larva sale del capullo como una Mothra adulta completamente transformada. Los dos monstruos vuelven a luchar por última vez en la ciudad de Bangladesh. Sin embargo, Vagan se ha vuelto aún más poderosoma. Afortunadamente, después de una larga batalla brutal, un Vagan debilitado finalmente es destruido. Por el joven Mothra. El diseño de Vagan sería reutilizado para el videojuego Super Godzilla. Se pensaron distintos diseños de Vagan. Varias ideas se usaron para la trilogía de Mothra. Y por último Godzilla vs Vagan. Antes de esto se puso a Vagan en Super Godzilla para usarlo después para una película. Poco se conoce de la película. Pero sería el fin de la saga Issei. El diseño de Vagan se parecía más al de un monstruo espacial. Esta idea no llegó a una mayor etapa de desarrollo y se terminó volviendo Godzilla vs Destroyah. Como vieron Vagan nunca logró llegar a la gran pantalla una lástima para un Kaiju con un gran potencial. Me gustaría que en los comentarios cual idea más te intereso y chao.